Estoy muy muy feliz porque estamos a punto de irnos a acampar junto a mi hermana, vamos a pasar un día de chicas juntas, pero antes voy a hacer mis necesidades, porque en el campamento no hay baños decentes, los baños están muy raros, o básicamente tienes que hacer tus necesidades en el monte, abajo de un árbol, así que mejor lo hago aquí. A ver, ya casi termino, por aquí tengo la maleta y me voy a ir a acampar, estoy muy emocionada, pero ¿saben qué me emociona más? Que vayan al canal de mi hija y se suscriban, miren sus videos, porque ella está empezando a subir videos y le regalen muchos likes y mucho apoyo chicos, porque próximamente habrá videitos nuevos muy divertidos, así que vayan y suscríbanse y regálenos muchos likes. ¡Clau! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy! ¿Llevas toda la comida ahí? ¡Claro! Aquí llevo toda la comida, me muero de ganas por acampar. ¡Ay, Cacú! Sí, vámonos, yo llevo todo aquí en la maleta, la ropa tuya, mía, te voy a prestar ropa, este, también llevo las camas y la casa de acampar, de campaña. ¿Todo en esa maleta tan pequeña? ¡Todo! Porque es una maleta mágica donde caben cientos y cientos de cosas. ¡Ay, qué emoción ir a acampar! ¿Te acuerdas que estás entre trenera? Yo no recuerdo muy bien. ¡No! Pero ahorita vemos ahí el, 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 ¿cómo se llama? El mapa. La cosa es que nuestros coches están descompuestos, por eso tenemos que usar el tren. Pero no importa. ¡Papá, sube, Karola, que se nos va a hacer tarde! ¡Ay, está una señora por aquí! ¡Lao! ¿Sí? Se mira muy misteriosa, es que ya... ¡Ay, a ver, se abre la puerta! ¡Ay, aléjate para que no se abra! ¡Ay, sí, Karola, aléjate para que no se abra! ¡Ay, bueno! ¡Ah, déjame, siento aquí, un lado! Bueno, ya estoy a un lado. ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Tengo mucho sin ir a acampar! No, espera, mira. Esa señora se ve muy misteriosa, tiene un gatito negro. Pero, ¿será que está vestida así porque ya estamos en el mes de Halloween? Eh, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues espero que sí porque la verdad es que me da mucho miedo. Sí, está muy rarita, pero bueno, no hay que juzgar a la gente por su apariencia. Niñas, ¿conocen el Smurf Cap? ¡Ah, nos hablamos otros, Lau! ¿Sí, verdad? Somos las únicas en el tren. Es lo que te iba a decir, somos las únicas aquí ahí. Yo creo que sí, ¿no? Pero, ¿Smurf Cap? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? No lo sé, no me suena. ¡Ah, no señora! La verdad, no sabemos qué es eso, pero si nos quiere contar qué es, porque ni idea. ¡Les gustará conocerlo! ¿Qué? ¿Nos gustará conocerlo? Pero no, no queremos conocerlo, señora, ni siquiera sabemos qué es. Pero no, mejor hubiéramos hecho como que estábamos escuchando música. Sí, pero bueno, ¿puede contarnos qué es? Porque ya me ha dado curiosidad. ¿Qué será eso? Que tiene un nombre muy raro. Miren, aquí tengo su número, es más, lo recordarán de memoria. ¿Qué es? ¿Su número de teléfono? Pero como para qué queremos su número de teléfono, yo no voy a llamarle a un extraño. Carola, no le vayas a marcar, ¿eh? Obviamente no, pero qué señora tan más loca. Yo lo sé. Es pitufo con cara de gato, muy aterrador. ¿Qué? ¿Un pitufo con cara de gato? ¿Pero qué es eso, Lau? No lo sé, qué raro, Carola. Yo creo que ya mejor no vayamos a acampamento. Hay que irnos a casa. No. Tengo miedo. Esta señora, Lau, la verdad es que está muy loca. Yo creo que sí deberíamos irnos de aquí mejor. Te llamará a las 3 de la mañana. ¿Cómo que me va a llamar señora loca si ni siquiera tiene mi número? No estoy loca, niña. ¿Pero cómo sabe que le he dicho loca, Lau? Vámonos, Carola, vámonos. Eh, sí, vámonos, vámonos, porque esta señora no, no sé, no sé cómo es que sabe que, que, que he dicho que está loca, Lau, sí. Sí, ella. No hemos escrito ni nada. No, no, no escribí. No, no escribí que ella estaba loca. O sea, ¿cómo? No nos escucha. Ay, no, mejor vámonos a encerrar a casa. No voy a ir a acampar porque esa señora sabía que íbamos a ir allá y tal vez nos espía. Venga, entra para poner seguro. Listo. Estoy revisando que no venga detrás de nosotras. Sí, voy a poner seguro y obviamente voy a cerrar las ventanas. Listo. Yo, yo me voy a escutar aquí junto contigo en la habitación, Carla. Sí, sí, sí. Voy a observar que no venga. Sí, 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 hay que quedarnos. Unas cuantas horas después. Ay, qué rica estuvo la siesta que me he tomado después de esta señora loca. Lau, ¿qué traes? Ah, ¿te pusiste pijama? Claro, me estoy poniendo mi pijama. Ay, qué genial. Mira, voy a prender la televisión. Vamos a ver qué vemos. Sobre todo en la película. ¿Qué? Es un papel pegado en la espalda. ¿Un papel pegado en la espalda? ¿De qué hablas? A ver. Sí, mira, aquí está. Quítamelo, quítamelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Sí, mira, aquí está. ¿Qué es? Es un papel con muchas cosas raras y viene un número. ¿Cómo que viene un número? A ver, préstamelo, quiero verlo. Toma. A ver, a ver, déjalo, Leo. Esto está muy sospechoso. Lau. ¿Qué pasó? Esto es el número del smurzcat, del gato, del pitufo, gato pitufo, esa cosa. La señora me lo pegó en la espalda, pero ¿a qué hora es que no me di cuenta? ¿Qué? ¿En serio? Sí, no, yo voy a tirarlo. Esto, esto me da miedo. No voy a tirar la basura del baño, claro que sí. Bueno, aquí, no. ¿Dónde está la basura? Ay, por aquí. Ay, hay que se quede eso. ¿Sabes qué? Carrera, yo mejor me voy a dormir. Ahí te quedas, ¿eh? Sí, sí, vete. Ay, no, qué miedo. Justo son las 2 de la mañana y a las 3 me dijo que me iba a llamar. Ay, en una hora me llama. ¿O yo lo voy a llamar? No tengo ni idea. Una hora después. Ay, no, es que no puedo dormir. Tengo una hora queriendo dormir y no puedo. Creo que lo voy a llamar. Creo que lo voy a llamar por teléfono. Aquí está el papel. No creo que sea cierto. Tal vez sea la señora la que me contesta. Voy a llamarlo. Aunque dice ahí que ese número es solamente para hacer videollamada, que no es para llamarlo solamente. A ver, voy a llamarlo a ver qué pasa. He entrado a ese código que me dio la señora y puedo llamar a lo que yo quiera. Mira, pero aquí me dice que puedo llamar a más personas, como a Billy. Pero aquí está la Smurf Cat. Lo estoy llamando. Pero me irá a contestar. Chicos, este es el gato. No hay respuesta. ¿Cómo que no hay respuesta? Si son las 3 de la mañana. Ella me dijo que llamara a esta hora. Lo voy a volver a llamar. Miren, qué feo. ¿Será bueno o malo? No sé si sea bueno o malo. Nadie me contó nada. Me contestó. ¿Qué es esto? Mira, me está diciendo hola o adiós. Ay, no, qué miedo. Y puedo tomar foto. Tengo para tomarle 5 fotos. Chicos, ay, miren. Sí, es como un pitufo con cara de gato. Yo nunca lo había visto. Ni siquiera sabías de su existencia hasta que esta señora nos lo dijo. Vamos a ver a dónde más nos lleva esto. Se mira como si todo estuviera embrujado. Pues son las 3.05 de la mañana. ¿Estamos bajo el agua? ¿Cómo? No, no me digas. Miren esto. Se metió bajo el agua para vernos. Pero se ve que son amigables estos pitufos con cara de gato. Hasta el momento, todos los que he visto son buenos. ¿Habrá muchos y algunos serán buenos y algunos malos? ¿O siempre es el mismo? Díganme en los comentarios si ustedes saben algo sobre ellos. ¿Alguna historia? Está llorando. Miren. En el fondo está uno de ellos llorando. Voy a tomarle una foto. No sé qué es lo que sucede. ¿Por qué está llorando? ¿No está triste? Estamos dentro de su casa. Tiene como un caracol en la espalda. ¿Dónde va? ¿Lo correrían de su casa y por eso estaba llorando? A mí ya me está dando un poco de miedo. Quiero que esta llamada ya se cuelgue. ¡Son muchos! ¡Dios! ¡Son muchos pitufos! ¡Muchos pitufos con cara de gatos! Yo pensé que solamente... ¡Ah! ¡Era uno! ¡No! Y este... ¡Chicos! Este sí es malvado. ¿Vieron eso? Agarró la cámara y... ¡Ay no! ¡Qué miedo! Yo voy a colgar mi teléfono. Ya, ya no lo voy a seguir usando. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué miedo! Esa cosa me dio mucho miedo. Está muy extraño. ¡Ay! Tengo que ir a contarle a Lau. Lau. Lau, llámalo. Llama a esta cosa para que mires qué es. ¡Ah! 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 ¡Ah!